Estamos aquí en Doral para inaugurar el Centro de Adopción y Protección de Animales con aire acondicionado más grande de los Estados Unidos. El evento hoy estuvo magnífico, abrió temprano, hubo mucha gente aquí. Los animales están todos contentos de ver tanta gente. Hay mucha interacción entre los animales y la gente aquí es un lugar muy diferente a lo que era antes. Acá puedes ver muchos más animales, puedes ver cómo es la personalidad del animal. Acá es mucho más limpio, no se huele como el lugar anterior que está en la 74. Así que vengan, es un lugar muy lindo. Para la comunidad va a abrir mucho los ojos de la gente, el problema que hay. Hay demasiados animales que están entrando y no hay suficientes hogares. Muchos animales, lamentablemente, hay que ponerlos a dormir cuando vienen con enfermedades. Pero esta es una manera que las personas puedan ver y educarse mejor para poder escaparlos cuando no existe la opción de tener más mascotas, porque no hay suficientes hogares.